Raulín Rodríguez, enamorado. Por fin encontré el aludido con los seres de ti, de mi serán, no derramaré las lágrimas, no querido estoy, de mi abrazarás. Sácame este dolor de mi corazón, no quiero morir sin hacerte el amor, sin grano a mi piel, pensando en tus manos, en grito a mis penos, aún sin tomarme el dolor. Quiero amarte sin temor, sin temor hacerte el amor, hazme el amor, sin temor, y no tengas piedad, clávame el corazón. Mírame sin temor, tócame sin temor, llévame sin temor, que estando junto a ti, por ti vas a pedir el amor. Mírame sin temor, que estando junto a ti, de mi serán, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas. Mírame sin temor, que estando junto a ti, de mi serán, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas. Mírame sin temor, que estando junto a ti, de mi serán, no derramaré las lágrimas, no derramaré las lágrimas, que estando junto a ti, de mi serán, no derramaré las lágrimas. Que estando junto a ti, contigo que el infierno Que estando junto a ti, contigo que el infierno